Soy el señor Omniano y me apetece hablar hoy del diluvio universal. Mucha gente ha probado la postura creacionista errónea mediante la ciencia, mediante la geología, la biología y demás. Todo eso apunta que nunca hubo un diluvio universal y que los creacionistas al defender que lo hubo están equivocados, básicamente. Pero hay un argumento que yo he visto muchas veces utilizarlo varias y varias y varias veces hasta la extenuación y es el argumento de que como todas las culturas tienen un mito con un diluvio algo debió pasar para que todas las tengan y por lo tanto debió de haber un diluvio universal. Y dando el hecho de que todas las culturas tengan un mito sobre algo no prueba que ese algo ocurrió nunca prácticamente todas las culturas tienen un mito sobre robarle el fuego a los dioses algo que por cierto no aparece en el cristianismo directamente y en cambio sabemos que fuimos nosotros los que inventamos el fuego no se lo robamos a nadie pero bueno aún así me apetece analizar este argumento más minuciosamente y clavar el clavo en el ataúd de esta ridiculez, la verdad. Entonces, empecemos por un primer punto ¿de verdad todas las culturas tienen una historia sobre un diluvio universal? bueno, la verdad es que no, no sé alrededor, calculo así a ojo que habrá como unas 200 culturas 200 historias más o menos sobre un diluvio universal algunas culturas tienen más de una pero pongamos sobre 200, 300 historias sobre un diluvio universal hay más culturas en el mundo ya ha habido más culturas en el mundo y además aquí va el segundo punto ya que es ¿qué culturas tienen esa historia? si la analizamos son prácticamente todas culturas que viven cerca de un río o del mar y que dependen enormemente de la agricultura por lo tanto un diluvio es algo que te fastidia a los cultivos es una tragedia a nivel muy grande para un pueblo que es sedentario y agrícola incluso ganadero pero sedentario y básicamente ¿por qué? porque destruye tu casa te destruye donde vives y además te destruye tu medio para subsistir los animales mueren las plantas también no tienes que comer y te tienes que mudar además probablemente muera mucha gente si es un diluvio que ocurre más o menos o una inundación ocurre más o menos rápido por otro lado si vamos a culturas que viven por ejemplo en el desierto o son nómadas es difícil encontrar un exceso del diluvio muy difícil hay alguna otra cultura que vive cerca del desierto pero también vive cerca de ríos y también suelen ser culturas agrícolas incluso si vamos a Europa en culturas que son sedentarias y agrícolas y viven cerca de ríos tampoco las hay en tanto porque por el relieve que hay por ejemplo en el sureste de Europa o en el muy norte de Europa son raros las inundaciones es una cosa que ocurre y cuando ocurre no causa tantos estragos como causa en un sitio más llano por ejemplo en valles muy grandes dado el relieve por ejemplo de Noruega una inundación acaba en los fiordos no causa graves estragos es muy raro porque además mucha gente vive en lo alto en esos sitios y en lo alto no hay tantas inundaciones entonces ¿cómo es posible que todas esas si el diluvio fue global e inundó todo el mundo? ¿cómo es posible que los supuestos descendientes de Noé no todos cuenten la misma historia? además ya no es que no todos cuenten la historia a veces tengo oído el argumento no, es que algunos se olvidan y otros ya siguen continuando curioso que los que se olvidan no viven en zonas con inundaciones los que se acuerdan sí, pero bueno debe de ser que ah, dice una inundación como aquella vez que el mundo entero se inundó y nosotros nosotros dicen bah es aquella vez que el mundo se inundó es una tontería olvidémosla solo solo murió casi toda la totalidad de la humanidad ni que fuera algo importante y luego tenemos otro caso que aunque las historias del diluvio la mayoría tienen un tema común un dios o los dioses o alguien se enfada porque la humanidad lo ha hecho mal y va de un diluvio que destruyen básicamente toda la tierra o la región depende no siempre es igual y de eso mismo habla que la historia no siempre es igual es muy distinta por ejemplo en el caso de la historia china principal el diluvio es el del río amarillo o sea la inundación por llamarlo diluvio pero bueno la inundación es la del río amarillo se soluciona con una presa muy complicada y un sistema de canales no muere prácticamente nadie se inunda en una zona muy grande no todo el mundo en una zona muy grande y se soluciona con una presa y muchos canales un sistema de ingeniería curioso nada comparable al diluvio de la biblia por otro lado no en todas las historias hay un barco tienes la famosa historia griega donde los primeros humanos suben al monte más alto después de la inundación y viven allí y tiran rocas y piedras que se convierten en personas las que tira el hombre es convierte en hombres y la que tira la mujer se convierte en mujer la mitología es rara tienes otras donde el ciclo de destrucción es continuo no es tanto un mal de los dioses como algo que ocurre como pasa en el mundo en la leyenda Hopi o en la leyenda muchas leyendas hindúes donde el mundo se va creando una y otra vez y cada vez se destruye y se crea por maneras distintas porque los dioses Hopi hindúes son originales les gusta variar funcionó la primera vez pero a lo mejor la segunda no destruirlo por fuego ya está visto está pasado de moda ahora agua el agua está así es cool con lo que resumen tenemos dos puntos para el argumento no todas las culturas lo hacen no todas las culturas tienen ese mito es distinto en la mayoría de las culturas hasta cosas extremadamente diferentes como hacer una presa y solucionar el tema o un montón de todos los animales en un arco y una familia que recrean la humanidad y todo el resto se destruye hay una pequeña variación ahí pequeño y y por coincidencia todas las culturas que tienen ese mito sufren inundaciones a menudo o las sufrieron en el pasado a menudo y aunque todo eso no fuese verdad que lo es que existiera eso no probaría de ninguna manera que ocurrió porque algo que la mayoría de los criatóricistas no se dan cuenta obviamente porque esta es una de pensar las historias antiguas son historias y no tienen por qué ser ciertas a veces pueden tener una base real a veces no la tienen no vivimos encima de una tortuga así que recordad los hechos tienen prioridad sobre las leyendas algo que algo que una gente que cree en un libro lleno de leyendas como factual nunca va a entender realmente del todo seamos honestos pero recordad la tortuga se mueve aunque no haya tortuga no hay